Manifiestate Me dijeron que tienes alma de loba, dime que tal si los besos te deja robar Yo te llevo pa' mi recinto Se nos cortó ahí por la hora No podíamos pasar esta pregunta porque esta pregunta, muchas chicas y mucha gente que se conectó, pues la está esperando y es, ¿Dani perrea bien o no perrea bien? ¿Cómo fue? Yo creo que hacemos el intento por hacer las cosas bien, cari Claro que a Magneto el hijo le enseña a perrear Imagínese usted Bueno, papo, vamos a perrear un ratico, yo quiero que te pares de la silla, que te pongas activo ahí, no sé si vas a apagar la luz no sé si la gente que está ahí conectada Nando, Jacob, la gente que se conecta Yamilka, Yamilta, perdón Bueno, mucha gente que se conectó hoy, vamos en esto que dice DJ Hey Y Danny se activa a perrear ¿Cómo fue? Hey, 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 eh, eh, eh Yo ya duro de la Yo Perfecto Eso fue Hey, Danny se activa ahí en el perreo intenso señores Ok, acá en Bogotá Acá en Bogotá, parce La gente también le encanta perrear Le encanta pasarla bueno Y por supuesto que los esperamos acá en Bogotá Apenas se acaba esta cuarentena Alguna disco, vamos a estar ahí activo Algún show que ustedes tengan acá en Bogotá Aquí vamos a estar presente, mi rey Yo quiero que para ir despidiéndote De la gente, pues obviamente que los saludes Pero que les des un consejo A los nuevos talentos, parce Un consejo para los chicos que están saliendo Un consejo para la gente que Quiere grabar acá en el estudio O en cualquier estudio, algo que salga De tu corazón que les digas a sus nuevos talentos Listo Yo les quiero decir que Esto de la música es como una Torta inmensa, es una torta sin final Y que para todos hay un pedazo Claro Lo que tenemos que tener es constancia Y trabajar, trabajar, trabajar Siempre despiertos Con los pies en la tierra Trabajar constantemente Si una puerta se cierra No es el final Hay que seguir buscando los caminos Como te digo Es una torta sin fin Igual es lo mismo Los caminos Que lo que no podemos parar Es dejar de buscar Esas puertas Siempre abrir No importa si se cierran Y hay que soñar Pero soñar despierto O sea Soñar despierto Y trabajar día a día Por esa visión Que siempre vamos a tener en la cabeza Y que pase lo que pase Tenemos que morirnos Con la ambición De siempre ser el número uno Así es Así es No papá Gracias por esas palabras Gracias por conectarse a este live Sabemos Y honramos Y bueno Y de verdad que agradecemos Lo que están haciendo Por el género urbano En Colombia De verdad que en Bogotá Los admiramos mucho Acá pues Las puertas de este estudio También están abiertas Cuando quieran venir acá a Bogotá Nos activamos ahí Y pum pum Hacemos lo que salga Pero parce De verdad Queremos honrarlos En esta hora Bendecirlos Decirles que parce Que su carrera Tiene que ir en aumento Cada vez más Porque lo que están haciendo Lo están haciendo de Cora Y lo están haciendo Genial Genial Un abrazo Desde Casa Real Estudio Bendiciones Para los nenes Allá en Medallo Y bueno Los esperamos pronto Por acá en Bogotá Parce Claro que sí parce Dios los bendiga Muchas gracias Por esta oportunidad Por brindarnos este espacio Para compartir Con la gente de Bogotá Y sin duda Sin duda papá Hay que estar allá Hay que llegar allá Al estudio A maquinar Y sacar unas bombas Bien duras Eso va papá Bendiciones Un abrazo Desde Bogotá Chao Más de loba Dime que tal Si los besos Te deja robar Yo te llevo Pa' mi recinto Pa' hacerte algo distinto Sacarte ese instinto Manifístate Me di...